Fueron los serenos del distrito de Morales quienes en un patrullaje rutinario dieron con este trimóvil abandonado en una calle de la localidad. En apariencia fue usado para cometer un acto delincuencial y una vez logrado el hecho lo dejaron. Habrían sido terceros quienes retiraron alguna de las partes. Un patrullaje de rutina por las inmediaciones de Girón-Lima, la primera cuadra. Encontramos un motocar supuestamente abandonado, con dos placas de rodaje. Solamente informar a la población que tenga más confianza con los serenos, más que todo. A bien, eso es todo. Solamente llamamos a la comisaría de Morales para informar sobre el motocar supuestamente abandonado. Y gracias a los efectivos se fueron al hecho, más que todo, para que ellos constaten sobre el vehículo. Los serenos informaron a los efectivos de la comisaría del distrito sobre el hallazgo. La unidad no tenía la batería ni el tacómetro. Acá estaba clarito para la batería que la cortábamos. Acá la cortábamos. Ya, solamente informaron a la comisaría que hemos ubicado un motocar Sonshen, marca Sonshen, ya de color rojo, con dos placas de rodaje, ya supuestamente clonadas. Sí, sí, sí. Inclusamente el motocar ya no tenía lo que es el tacómetro, la chapa de contacto, inclusamente una de las tapas laterales y la batería. Recomendable es que tengan más cuidado, más que todo con sus vehículos. Muy bien se sabe que Morales es un distrito ya más poblado y ahorita la delincuencia está que abunda realmente. Tener confianza más que todo con los serenos. El número a que las personas quieren comunicarse con el serenado es el 042-63-26-17. Finalmente, la unidad fue prendida y trasladada a la comisaría para las investigaciones correspondientes.